la barcelona sensata del pp ficha un ex de box que fue fotografiado en un saludo fascista bueno como veis el pp sigue con su camino hacia la moderación no lo que se hace siempre antes de las elecciones para intentar pescar y lo ha hecho rescatando a un ex de box que hace el saludo nazis el ejemplo típico de la moderación no el chico en cuestión es carlos cortizo quien fue cabeza de list de lista por box en el plato verdad vale ha sido presentado en instagram por javier barreña que hizo pues eso una foto de la bienvenida a él y otra chica vale y hablaba de que qué bien que llegasen pues bueno y se uniesen a la barcelona sensata es un poco el lema que están gastando no y que tú dices hombre claro esto ha generado bastante rechazo dentro del pp por lo que sea esto poco apropiado y lo de la moderación los fichas cuando te hace mi puñetera falta y encima pues encima ya los que los fiches encima que lo publicitas y vas con lo de la barcelona sensata y tal pues claro no tiene mucho sentido de eso del chico pues eso está la foto que veis con la bandera franquista o tal y haciendo un saludo fascista y bueno aparte de eso este hombre estaba metido hasta las trancas en box aparte por ahí abajo tenemos el cartel donde se le ve vale que bueno pues tenían tenían críticas o todos siete meses en el cartel de foto más horrible claro sí sí es que es una foto de otra época a veces no quiero decir lo que parece pero de los que después parece parece de broma de la foto y ya y nada además de eso este hombre estaba muy bien relacionado con box vale o sea no era un tío que bueno ganó unas primarias y no sabía mucho el tema no no de hecho él no ganó nada lo puso la dirección directamente de box como sabéis yo creo que por entonces estaba ignacio garriga que este tío pese es curioso no porque pese a ser negro dicen que estaba muy bien relacionado con gente muy extremista y además con gente que eran neonazis auténticos no y bueno cortizó pero era era el responsable de prensa provincial y además formada en parte de un porta ultra derechista que bueno no voy a comentar o no voy a darles publicidad que bueno se centra en contenidos sobre la unidad de españa y tú entras y que pesados claro es es además de gracioso porque se centra en eventos que tengan que ver con la defensa de la unidad de españa y nada básicamente es meterle caña de izquierda desinformar sobre el cob y bulos en general que si los islamistas no sé qué y que si los pobres cristianos eso es lo que yo entró en el medio y eso básicamente lo que vale y además sin ninguna sorpresa cortizo estuvo estuvo en acte oír vale pues estaba vinculado y tal y de hecho cuando el autobús del odio estuvo dando vueltas pues allí estaba él con un cartel de stock feminazis y no sé qué o sea que vamos un perfil moderado de la barcelona sensata entonces nada pero a qué se debe este fichaje bueno se debe un poco a la política que está teniendo el partido popular allí en cataluña vale estén dando fichar a cualquiera que crea que le puede dar cuatro votos ya lo ha hecho con el diputado de box hay de ciudadanos perdón ignacio martín blanco que ha intentado cazarlo pero pero se ha se ha negado también han cogido al que llaman el tamames de cataluña que es un señor así súper mayor que lo han puesto de alcalde y bueno todo eso está generando malestar porque se están cargando a gente que está trabajando en el pp si el pp está haciendo cosas bastante raras yo no sé si por por tu por tu por pica por tu municipio o por otros pueblos estás estás siguiendo mucho lo que no sé si no sé si lo sabéis claro que lo sabéis en mayo hay elecciones municipales y autonómicas y los partidos están ahora haciendo las listas y ha pasado en un montón de municipios por lo menos aquí en valencia que a la gente que ha estado currando este tiempo y los los que se presentaron anteriormente y tal pues están cambiando tampoco en otra gente que no tiene nada que no que no estaba ahí que no está en primera línea sabes por ejemplo en mí en mi pueblo lo han hecho también lo dices pues yo no sabía yo pensaba que era porque la que había pues no ha mucha caña les han dicho pues ponemos a otra pero es verdad han cambiado está pasando con problemas aquí en el país valenciano está pasando en varios municipios y claro estoy leyendo que en otras comunidades autónomas están con el rollo de que se están poniendo no sé quién que se están captando no sé cuántos entonces no sé si es que están haciendo una política agresiva de voy a decir ahora yo quién se presenta y cómo y por qué pero a mí me parece una pedazo de cagada porque en los pueblos tienes que confiar en la agrupación local y en lo que hace con unas normas siempre pero teóricamente saben quién puede tener más tirón y quién menos y por ejemplo en el caso de mí de mi pueblo han puesto un tío que estuvo de concejal hace un montón de tiempo y que nadie lo puede nadie lo puede ni ver por lo menos dentro del partido lo que me ha llegado es que no se fue por algo sabes no voy a entrar en detalles pero que es un poco extraño no sé entonces pues en cataluña ha pasado tres cuartos partes de lo mismo ya de hecho por ejemplo al miguel jurado este que lo quisieron poner de alcalde en un municipio así medio grande ha dimitido toda la junta del pp claro lo pusieron vale en plan de hombre tiene que estar haciendo aquí y esto mismo ha pasado en muchos otros pueblos vale en el tema también es que allí parece que hay toda una operación para eliminar un poco el legado de alejandro fernández que es el actual líder que se lo quiere encargar y quieren diputar a dolores y quieren poner a dolores monserrat vale que está ahora de eurodiputada y la quieren poner de líderes de catalán vale entonces bueno aparte de eso hay el bebé tiene una pugna bastante dura porque está ciudadanos está box vale y además está valentz valentz es el partido de manuel os vais para seguir el cambio pues ahora se ha reconvertido a partido autonómico y se llama valentz vale entonces otro partido que es prácticamente lo mismo que el pp pero en catalán entonces claro la derecha y no independentista tiene muy poco que rascar o sea lo que se reparte en el espacio es muy pequeñito entonces claro el pp de que la cosa se pone complicada aunque así cuesta lo ponen por encima del 5% a lo mejor lo pierde esta operación de cargarse gente y eso le está dando bastante igual el tema del malestar de los militantes que parece que está siendo algo que está pasando por todas partes pues no parece buen momento para hacer experimentos la verdad no pero bueno pero bueno a lo mejor esperan contar con la inercia nacional o algo así vete a saber detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha habían varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a españa no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio y rompimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno